Muy bien, vamos a realizar el ejemplo 2 de la página 70. Dice, Jonathan compra una computadora de última generación para ver los partidos de fútbol del Mundial 2018. La computadora tiene un precio de $1,483 dólares. Si Jonathan paga en efectivo $1,500 dólares, ¿cuánto dinero le devuelven? A la derecha vemos la computadora Toshiba de $1,483 dólares. Entonces vamos a realizar el ejercicio. Colocamos la cantidad mayor arriba. ¿Cuánto dinero tenía Jonathan? Sí, $1,500 dólares. ¿Cuánto costaba la computadora? $1,483 dólares. Tenemos que tener mucho cuidado en ordenar para poder restar. Asignamos el valor posicional de cada uno. Esta es la unidad, decena, centena, unidad de mil. Jonathan pagó $1,500 dólares. Y ahora el televisor cuesta $1,483 dólares. Queremos saber cuánto es su cambio. Por esa razón vamos a restar. En el método tradicional nosotros comenzamos a restar por las unidades. Y restamos al 0, le vamos a quitar 3. Como no se puede, recurrimos a la columna de las decenas y le decimos decena, préstanos. Pero la decena no puede. Recurrimos a la columna de las centenas. Y le decimos centenas, como tiene para prestarnos, nos presta una centena. Y se convierten en 10 decenas. Y las centenas, las 5 centenas se quedan en 4. Ahora sí, la columna de las decenas tiene para prestar a las unidades. Las 10 decenas van a prestar una decena a las unidades y ya tenemos 10 unidades. Y las decenas, como prestaron, se quedan en 9. Ahora sí, podemos realizar nuestra resta. Y decimos, 10 menos 3, 7. Correcto. 9 menos 8, 1. Bueno, 4 centenas y le quito 4, 0. 1 unidad de 1,000 y le quito 1, 0. Nos salió muy bien. Entonces, nuestra respuesta es, ¿cuánto dinero le devuelven? Es la pregunta. La respuesta, le devuelven 17 dólares. Lo hicimos muy bien.